Por el ruido debe estar muy cerca, quiero salir de esa oscuridad El terror y el susto me sofocan, adrenalina siente el temblor Entrando al pánico milagro esperas, sentir que el pulso se acelera Conocía miedo bajo vueltas, corriendo mi puerta sin control Desesperación, la delitos en cámara lenta Y tanto por ver la solución, el silencio La confusión me hace desesperar, al querer imaginar Lo que hay afuera que pretenda ser peor Estoy midiendo mi respiración, cada paso que no doy Se paraliza el tiempo Y por la sangre que corre en mis venas El sufrimiento me envenena Conocía miedo bajo vueltas, corriendo mi puerta sin control Desesperación, desesperación Desesperación, laberinto en cámara lenta Gritando por ver la solución, el silencio Algo cambió en mi interior Al ver que el miedo furla la razón Mi corazón late más fuerte cuando el riesgo está en mi mente Prueba mi valor Conocía miedo bajo vueltas, corriendo mi puerta sin control Desesperación